Sé que un día perdiste el rumbo, que hace tiempo tu vida se torció y desde entonces no encuentras el sentido a las cosas. Sé que no eres feliz ahora mismo, pero deja que te diga que siempre fuiste capaz de hacer cualquier cosa y que yo, yo creo en ti. Llevo años observando como destrozas tu vida y la mía se rompe tan solo a escuchar tu voz. Decías que no había alegría en tus días, pero tampoco hiciste nada para que fuese mejor. Siento impotencia al mirarte, quisieras ser tu motor, pero no sé qué hay en tu mente ni en tu corazón. La vida es dura y te pone a prueba y golpea fuerte y querrá vencerte, debes buscar una razón. Sé que has sufrido, has llorado, has perdido la voluntad de luchar por tu futuro y no quieres hacerlo más. Te sientes solo y dedicas todo tu tiempo a pensar, echas de menos la gente que ahora a tu lado no está. Nunca pensaste que todo esto pudiera pasar, te equivocaste, fallaste y dejaste de continuar. Abre los ojos, yo estoy contigo, no es el final, un nuevo día es una segunda oportunidad. Hay que luchar para vivir, tu vida depende tan solo de ti. Hay que luchar, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres salir. Has perdido mucho tiempo imaginando tu futuro, te encerraste en los recuerdos de tu mente. Caminabas todo el rato hacia ninguna parte solo y no sentiste ningún día tu presente. Enfermaste de repente, tu salud se vio afectada y no lo dijo ningún médico. Bastó con tu mirada, tu familia desolada porque no soporta el hecho de ver cómo te destruyes y tu actitud derrotada. Tú dejaste que tu mundo se rompiera, tú has dejado de intentarlo, no has buscado la manera. Tú eres solo el responsable de que todo sucediera, te has tratado sin cariño como si fueses cualquiera. Tienes gente que te quiere allá afuera, tienes razones de sobra para ser feliz y ser esa persona que quisieras. Lucha siempre, tienes que soportarlo, nada en la vida será tan duro como para no afrontarlo. Hay que luchar para vivir, tu vida depende tan solo de ti. Hay que luchar, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres salir. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero no puedes venirte abajo. Tienes una vida por delante y solo tú lo puedes cambiar. Creo en el poder de la mente, en la bondad de la gente. Creo que juntos el futuro podría ser diferente. Debemos ser valientes y combatir el presente. Aceptar nuestros errores, tratar de ser consecuentes. Abrazar nuestros recuerdos y orbitar nuestros pecados. Amar para que otro ser pueda sentirse amado. Debes concentrarte en todo lo que pasa a ti y recordar quién fuiste para saber quién quieres ser. Y ser fiel a la devoción que surge de la comprensión de ayudar a quien necesita escuchar alguna razón. Contarle al corazón que todo no será tan triste, que siempre hay una esperanza detrás de cada resiste. Que la ilusión de ser feliz es algo que aún existe. Un día mirarás atrás, reirás por lo que sufriste. Yo confío en ti así que no puedes rendirte la fe, es lo que mueve la vida y si crees lo conseguiste. Hay que luchar para vivir, tu vida depende tan solo de ti. Hay que luchar, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres salir. Yo creo en ti, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres salir. Yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres salir. Gracias por ver el video